Sí, porque tú estás jodido de batería también, ¿eh? ¿Estás grabando? No, pero que estás... Ah, sí, sí, que estás grabando. ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! Estamos aquí aprovechando ya que queda muy poco para el verano con la Panigale V4 que estaba desaparecida. El Javi macho que no sale. Es la V4 con menos kilómetros de España. Motor eterno. Bueno, Raiders, pues estamos ahora mismo que vamos a empezar a subir el puerto de Galapagar y la verdad que la subida esta es una pasada. Ya hemos subido el puerto de Galapagar y vamos rumbo a la Cruz Verde. Y bueno, ya veremos a ver dónde acabamos. Porque igual vamos a la Cruz Verde o acabamos en Ávila, nunca se sabe. Cuando salimos, depende cómo nos veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Un algo? Hola, 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 hola. Se está pillando un cono. Y este es el embalse de Valmayor que está lleno de agua. Hay gente pescando por ahí. La verdad que es bastante bonito este sitio. Ahí, ahí, el ácido. Pues nada, estamos aquí. Llevamos 20 minutos con la moto a 106 grados. Yo quemándome las piernas. Y nada, aquí hay un ciclista que, pues eso. Vamos a la velocidad de un ciclista. A Javi le van a multar, macho. Mira, mira. Caro. Le van a parar. Míralo. Míralo. ¡Hostia! Claro, porque no puede adelantar. ¿Qué te ha dicho? He dicho que es una vergüenza. Hay que quedar haciendo conozco. No sé. Bueno, riders, pues estamos ya subiendo el puerto de la Cruz Verde. Y vamos a parar en el barrio, creo. A ver, bueno, a ver qué dice esta gente. Porque la verdad que nos ha matado un poco eso de la vuelta ciclista que hay abajo. Aquí está el San Lorenzo del Escorial, aquí a la derecha. Entonces, lo que queremos hacer es ir al bar de la Cruz Verde y desde ahí ir a Cebreros. Y Cebreros. Navaluenga, Navalmoral y Ávila. Ya estamos en el bar de la Cruz Verde. ¿Qué hacemos? ¿Pero por ahí o por allí? ¿Vamos para allá? ¿Dónde está el cementerio ese que decían que había un radar? Pero, Bayón, no nos vamos. Vamos. Venga, vale. Casi se muere baja. ¿Qué quiere tomar una Coca-Cola? Una hora detrás de los coches ahí, tío. Ya, eh. Me cago en la puta de oros, eh. Vámonos directos, tú, Bayón. Tío, una Coca-Cola rápida y nos vamos, tío. ¿Qué van a hacer rápidas? Bueno, riders. Estamos aquí en la Cruz Verde. Y hoy hemos venido a hacer un vídeo en plan bien. Con Javitino, que también ha venido. Bueno, es que hemos estado atravesando un camino que estaba un poco jodido con el tema de las bicis y llevamos como media hora ahí... Secos. Secos, secos, secos. Pero bueno. Aquí veníamos mucho. Este año no hemos venido mucho en verano por el tema del calor, pero ahora, en cuanto afloje esto, vamos a estar aquí pues todo el día. Dando un chín de gas. Pues si quitas eso... Si te quitas eso, ya me voy a poner eso. Te voy a acercar. Hay que consultar con el mes, ¿qué tío? Ah, que bruta, sí. A Javi, ¿a dónde vamos a ir, tío? Vamos a ir a cortar un poco de codo. ¿Codo? Pero nada de naval moral. Cero naval moral. No sé, ¿eh? Javi, vas a ir. Podríamos ir a la isla de Man, tío. ¿Eh? Isla de Man. ¿Eh, coña? Sí, tío. Bueno, Raiders, pues después de llegar aquí desde Madrid, hemos tomado una vacuola y nos vamos. Uf, hace un calor. Hace calor, ¿eh? Vamos, anda, corre. Y luego vamos a ir a Navaluenga, que llevamos un huevo sin ir y es una carretera espectacular. Pero espectacular. Bueno, este tramo es una auténtica pasada, ¿eh? Vamos a ir a hacer. Vamos a ir aorar. Si nos vamos, ¿por qué ores? 였습니다. Vamos, a ver. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. los accesorios pues eso es un plus y pues tú estás jodido batería también ¿está grabando? no, pero que estás me cago en su puta madre vale, Conan que te dejara otra batería, Roberto, y ya está que calor hace vamos, esos riders nos vamos a ir a Navalmoral el vuelo de Tony es Tonini es Tonini ¿qué tal, chicos? es Tonini inmortaliza este momento que llevamos para coincidir desde la ruta es que madre mía es que madre mía mira, tú has visto lo que pasa cuando ¿cuál chaval? una como hoy, pero todos juntos o podéis venir a Sanabal por hoy en todos los grupos tiene que ir en algún caso claro, tío nos vas a dejar venga Julio, díselo tiene que mandar ¿te has oído, no? no, pero no, no, no no, no, no hora de irse bueno, pues ahora sí que sí atardeció vámonos, señores vamos, Javi vamos, Javi que te están esperando que sí, venga que sí, que sí que te van a matar todos tú, que no puedo, en serio vas tú adelante, venga que sí, Javi, venga no que sí, venga ya saldremos con Tony, tío se ha ido, tío ¿qué hacemos? vamos nos vamos a Navaluenga porque se me ha hecho mirad que bonita es la moto de Victorius está to flaman mira riders aquí estamos ahora mismo yendo camino a Navaluenga esto es Valle de Iruelas y es el embalse del Burguillo y también es una pasada es que es una pasada el embalse, eh hay mucha agua esta vez hemos querido hacer una ruta un poco más larga porque al final ir otra vez a la Tazar ya era repetir demasiado y digo, bueno vamos a enseñaros cosas nuevas lugares nuevos para que conozcáis los que no hayáis venido esta zona es muy conocida muy transitada por los moteros aquí en Madrid y aquí viene mucha gente a bañarse hay que echar 98 que que esta gasolinera el 95 no sé, eh ya hemos echado gasolina así que nos vamos vamos en un puente ¡Qué hijo de esto! ¡Qué susto me he pegado, chaval! ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado! ¡Mira esta curva, chaval! ¡Mira qué curva, eh! ¡Mira qué curva! ¿Esa curva? Esa curva de aquí es el Mulhoverd en español, chaval ¡Ya lo he visto! ¡Me has recordado, chaval! ¿Dónde estamos? Ahí... ¡Morlando, Buenos Ángeles! ¡Morlando! ¿Sí? ¡Morlando, Ávila! La puesta de sol queda increíble, tío Tú, nos subimos ahí arriba y nos hacemos unas tomas... Tú, yo me subí ahí arriba y quedan tomas guapas, ¿eh? Alessandro, un saludo. Bueno, estamos aquí en Mujolán y se nos va a hacer de noche seguro porque es tarde. Pero está a tomar por culo esto. A ver, cuenta, ¿dónde estamos, tío? Bueno, esta ruta es la hostia, ¿eh? Sí, sí, recomendable 100%. Estamos a unos 10 kilómetros de Ávila ahora mismo, en el tramo de Navalmoral. Y esta curva, que es una de las últimas que tiene el tramo en la subida, es increíble para mejorar la técnica de la tocar rodillas. No sé si alguna vez habéis escuchado o visto vídeos de Mujolán. Esto es lo mismo, lo único que, bueno, aquí no hay cachos de motos por ahí en plan árbol de Navidad. Todavía. Todavía. Pero es muy buena curva, muy buena curva. Todavía. 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 ¡Gracias! 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 Aquí se respira paz y tranquilidad Hay pocos coches además Bueno riders, como queréis un vídeo ya en plan ruta bien Pues hemos venido aquí de ruta bien Pues va siendo hora de volver, ¿no? Porque estamos en Ávila, no sé si nos... Si os habéis dado cuenta Siempre nos pasa igual, macho Oye, pues está bien aquí ahora a la fresca Vámonos Mierda, no me lo puedo creer Que vienen otra vez, tío Claro Joder, no me lo puedo creer, tío Me voy a quitar el casco Para que no parezca nada Baja, baja Bajaros, bajaros ¿Por qué? R1, guardia civil, Robert cara de flipao Sí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno riders, pues este ha sido el vídeo de hoy Ya sabéis Ya sabéis Bayón, ¿tú has hablado por el camino? Bueno riders, pues nada Estaba la guardia civil ahí Yo creo que no nos ha visto haciendo nada en la curva Ay, bueno Pues nada Aquí es donde se acaba todo ya Aquí es donde se acaba todo ya Estamos en Mordor ¿El qué? Igual está donde paraba A mi lo que me da es que se nos va a encender la reserva de camino a casa A mi por lo menos Bueno riders, pues estamos aquí ya en Ávila Como podéis ver las murallas Y si no habéis venido os recomiendo que vengáis Porque es muy bonito y se come muy bien El famoso chuletón de Ávila Deberíamos organizar una ruta y venir todos aquí a comer un buen chuletón de esos, eh Y bueno, yo creo que va siendo hora de despedir el vídeo Hemos llegado aquí, hemos conquistado el castillo Y nos vamos a Madrid Vamos a llegar tarde Pero bueno Y yo tío Me está diciendo Bayon que está reventado Yo también Y nada riders Nos vemos en el próximo vídeo Y seguro que es mucho mejor que este Así que nos vemos el próximo miércoles ¡Gracias!